Y la masilla eres tú Me alejaste Como a la bella durmiante Como con camarón Me va a correr Y el corriente eres tú Me alejaste Como un corral sin vestida Como una vez sin tu mamila Y el mamila eres tú Me alejaste hoy cumpliendo Y las cosas de tu regreso Sin ti yo soy la que salió Me alejaste el dom Pero aplaudiendo Mi sobrero Y las cosas de tu mamila Y las cosas de tu mamila Y las cosas de tu mamila ¡Vamos! Y las cosas de tu mamila ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!